Yo me voy contento con el rendimiento de los jugadores, pero obviamente triste porque era para ganar. Fue un reto muy importante y lo quería ganar, por todo, por todo. Hay mucha gente que confió en mí, que me puso en esta posición donde estoy ahora y yo le quería contribuir con un triunfo y no me pude. La verdad, si me dejó un balance positivo o negativo, a mí no me interesa. Hoy quería dejar los tres puntos, no se pudo. Se intentó, como dije recién. Y después eso, que lo digan los demás. Yo intento dar todo por este club, que mido todo. Creo que lo fundamental de este partido, ganarlo, era por eso, por el estado anímico de los chicos. Este grupo no estaba acostumbrado a ganar, perder, empatar. No estaba acostumbrado. Era un grupo que estaba acostumbrado a ganar muchos partidos seguidos y en la parte anímica estaba tocado y muy tocado. Por eso era el partido importante. Más allá de los tres puntos y de ganar al clásico rival que todos queríamos, me parece que era el puntapié para que, aparte de que venga el nuevo entrenador y agarre un equipo bien fuerte en lo anímico. Se lo quería entregar así. Por lo menos era mi intención entregarle un plantel. Obviamente que todos tienen que mejorar en muchas cosas, obviamente. Y el cuerpo técnico que viene ahora, sin duda, que va a poner su estilo. Pero no era lo mismo empezar ganando, ¿no? Con los chicos que estén bien anémicamente, que es el problema que teníamos en estos días. Pero bueno, este fútbol, como decía antes, es lo bueno y lo malo que tiene el fútbol, que uno no puede festejar hasta que está en el partido. Y bueno, hoy nos tocó a nosotros el sabor amargo del empate, ¿no? Que para nosotros, para mí, personalmente, es una derrota casi porque empatar así es muy feo. Pero bueno, hay que seguir en todo el fútbol. La cara de Klimovic lo dice todo. Así está el emelecismo. Todos nos encontramos de la misma manera. Sorprendidos de una manera negativa. Es un empate que sabe a derrota cuando se luchó tanto para buscar el gol de la victoria. Apenas terminábamos de festejar. Estaban todavía reventando los últimos juegos pirotécnicos. Y llegó el gol del empate para Barcelona. Me parece que el marcador termina siendo justo porque realmente emelec no logró ser totalmente superior a su rival. Emelec tuvo bastantes problemas para encontrar el arco rival. Eso sí, le reconozco a todos los jugadores que estuvieron dentro de la cancha que entregaron, que le pusieron corazón, que le pusieron ganas. Pero no siempre basta con esto. Va a tener que el profesor Mariano Soso, que el día de hoy llegó a emelec, ajustar muchas cosas en el equipo, preparar a un emelec para que sea menos predecible. Ayer uno de los mayores méritos que tuvo el rival Barcelona Sporting Club fue que conocía exactamente lo que iba a hacer emelec por cada una de sus bandas, anular a Ayrton Preciado, que es su hombre más peligroso, llenar de hombres ese sector de la cancha, obligarlo a emelec a tratar de atacar por derecha, en donde emelec no ha logrado consolidar un jugador que sea peligroso. Ayer, sin duda, más de un hincha habrá pensado, oh, si estuviera Ángel Mena, si estuviera Miller Bolaños. Son jugadores que se extrañan porque eran esos jugadores que lograban hacer algo diferente, que lograban sorprender al rival. Y eso quizás es lo que carece hoy en día. Emelec tiene talento, carece de sorpresa. Tenemos también las declaraciones del entrenador de Barcelona Sporting Club, Guillermo Almada. Escuchemos. Pero hubo jugadas que fueron muy claras a favor nuestro y no se cobraron. Me molestan las injusticias, ¿no? Y siempre me rebelé contra esas cosas. Alguno lo puede tildar de otra cosa, pero uno, repito, somos trabajadores igual que los árbitros, los futbolistas. Y, bueno, creo que no fue bueno del arbitraje para nuestro punto de vista. Sobre todo en el primer tiempo, insisto, lo hicimos muy bien. Generamos unas cuantas situaciones de gol sobre el arco de ellos. Después que empatamos, bueno, ahí perdimos un poquito la posesión del balón. Y por más que intentamos en el segundo tiempo hacer algunas transiciones ofensivas en algún momento, bueno, lo logramos al final cuando logramos el gol del empate. Pero no tuvimos la precisión o el ritmo que nos implicaba el partido. Repito, por distintas causas que una es la que vos nos mencionas. Bueno, en línea general la entrega, la disposición fue buena de todos. Él y corrió muchísimo, por ejemplo, pero no tuvo la claridad que generalmente nos da con la pelota, por ejemplo. Pero tapó espacio, presionó, ayudó muchísimo a los volantes de contención. Si vamos a lo estrictamente futbolístico, creemos que podemos dar muchísimo más. Pero, repito, el armaje del equipo por distintas causas se nos complicó bastante por las lesiones y eso le quita continuidad al equipo. Y después si nos analizamos por resultados, pienso que fue justo, pero precisábamos ganar. Obviamente que el MLE es un gran equipo, una gran institución, indudablemente lo es. Y jugar en sus canchas para nadie es fácil, para todos es complicado. Pero considero que, bueno, recuperar a todo el plantel y darle más continuidad a los entrenamientos a algunos jugadores importantes nos va a hacer elevar el nivel. Bueno, las declaraciones de Guillermo Almada, sin duda un caballero, bien ecuánime en sus expresiones. Quizás se le fue un poquito la mano quejándose del arbitraje. Creo que el arbitraje fue bastante parejo. Omar Ponce es el mejor referee de nuestro balompié. La verdad que no creo que haya influido en nada. Muchos hinchas se quejan que no, que debió haber terminado el partido antes. Pero recuerden ustedes que también, faltando unos 10, 15 minutos para que culmine el encuentro, Máximo Vanguera quemó un poco de tiempo y eso tenía que recuperarlo el árbitro Omar Ponce. Así que yo creo que él sigue manteniéndose en ese pedestal de ser el mejor árbitro del país y no creo que haya influido. La verdad, si ayer MLE no logró ganar el encuentro, fue por sus propias limitaciones. Tuvo mucha entrega, le faltó un poco más de orden. Le faltó tener quizás alguna jugada de pelota parada para sorprender al rival. Pero sin duda, yo confío en esta plantilla. Yo creo que la directiva ha tomado buenas decisiones. No por gusto este mismo presidente, Nassim Neme, lo llevó a MLEG en su momento a ser tricampeón. MLEG lleva cuatro títulos de los últimos cinco años. A nivel local le va muy bien a MLEG. Así que han sido pocas las veces en las que se ha equivocado el presidente Neme. Y sin duda, él cuenta con la capacidad para tomar las decisiones y corregir los errores que se han cometido en este primer semestre, donde MLEG no le ha ido nada bien. Tenemos declaraciones de dos jugadores, de Adrián Bone y de Carlos Orezuela, que por cierto tuvo un excelente partido. Escuchemos. Un partido muy difícil. No era el resultado que queríamos, pero bueno. Tenemos que seguir pensando en cada día ir mejorando. Y nosotros tenemos que sacar el equipo adelante y así va a ser. El nuevo entrenador, Mariano Soso, que mañana es presentado. ¿Qué conocen ustedes? Bueno, nosotros estamos prestos a trabajar por algo bien de MLEG. Y nosotros tenemos que poner todo en nosotros para trabajar, ¿no? El profesor Klimawicz en rueda de prensa dijo que fue o empatar así. Tú lo acabas de decir, ¿no? Lo dijo él. No es lo que tú preparas en la semana. Siempre uno prepara hacer las cosas bien para así ganar el partido, ¿no? Pero esto tiene el fútbol tres resultados. Perder, empatar y ganar. Ahora nos tocó empatar y tenemos que pensar en el día de mañana trabajar, ¿no? Nos vamos un poco dolidos, pero este es fútbol y hay que seguir. Bueno, ahora viene el nuevo profe. Viene con la mentalidad de sumar. Aportar su granito de arena y, bueno. Ahí, el día martes, entrenar con pie y sacar esto adelante, ¿no? Carlos, ¿qué cambió del último partido de Copa Libertadores en el partido de hoy? Sí, sí. Bueno, creo que los últimos resultados no se nos han ido dando. Pero nosotros estamos convencidos que vamos a salir de esta. Tenemos jugadores. Y el que le toque creo que lo va a hacer de la mejor manera, ¿no? ¿Qué crees que le toque? No, no, no conozco nada, pero, bueno. Yo creo que él viene con la mentalidad de cada uno de nosotros a sumar y aportar. Y creo que eso es bueno y, bueno, toca sacar esto adelante a nosotros, ¿no? ¿Qué dice Juan Tama del Distrito? No, no, quizá una pelota sin destino nos termina complicando y nos termina empatando el partido. Pero, bueno, ya está. Ya quedó atrás, hay que seguir. Estamos dolidos, pero esto es fútbol y hay que seguir, ¿no? La escuela tiene que seguir recibiendo oportunidades este chico que mostró capacidad ayer, que creo que si se le sigue brindando chances de estar en el rol titular, en un corto plazo puede mostrarnos un nivel superior. Creo que todavía no ha llegado al máximo de su techo y es una variante muy interesante para lo que vaya a proponer el técnico reciente que ha llegado aquí, que es Mariano Soso. Vamos a revisar la alineación con la que formaron los millonarios la tarde de ayer en el Clásico del Astillero. En el arco, Esteban Andrer, la hormiga Paredes con el 44, que me parece que tuvo un buen partido. Guagua con el número 2, que también estuvo solvente, no tuvo mayores errores. Mejía, que sí cometió un error, que fue con eso del primer gol de Barcelona, un penal, que obviamente es un error fortuito. Obviamente, él no busca pegarle con la mano al balón, pero ese tipo de cosas con la experiencia se pueden ir puliendo. Oscar Bagui, que fue un hombre bastante incisivo, seguramente por dirección técnica no abandonó mucho su área, donde usualmente se desenvuelve Oscar. Pero me parece que tuvo un buen partido, que luchó muchos balones, que en unas dos o tres ocasiones tuvo quites que pudieron significar para el rival oportunidades de anotar. En el medio campo, Osvaldo Lastra tuvo un gran partido, me parece que movió a veces, en ocasiones como un 10, armando las jugadas ofensivas de Melec. Lo vimos que ha mejorado bastante en la manera en la que lleva el balón. Dixon Arroyo, intermitente, no me gustó su partido. La verdad que cuando recién llegó a las primeras fechas, Dixon Arroyo me agradó bastante. Ha ido decayendo un poquito en el nivel que vemos de este jugador. Pero sin duda su juventud y su técnica pueden todavía pulir, no ha llegado a su máximo nivel. Ayrton Preciado, la figura de Melec, un jugador muy movedizo, un jugador con bastante entrega. Un ganador por naturaleza, es asombroso ver cómo a Preciado prácticamente le ponían cinco jugadores para cubrirlo. Sabían que el mayor peso ofensivo de Melec viene por su banda y sin embargo Preciado con el balón trataba de meterse para el centro, trataba de empujar a sus compañeros. La verdad que Ayrton Preciado es la figura de Melec. Ahora vamos por derecha, Orejuela me parece que lo hizo bien, me parece que aportó más de lo que hace Robert Burbano. Creo que Orejuela tiene muchísima velocidad, tiene bastante por aportar a Melec. Le falta pulir lo que hace después de llevarse al rival y correr por la banda. Tiene que pulir esos pases, esos centros, pero el rato que logre hacerlo pues será muchísimo más su aporte para Melec. Marcos Mondaini, un jugador movedizo que sabe retener el balón, que sirvió en el primer tiempo para Melec. Ya cuando se le acabó la pila, vino en su reemplazo Fernando Luna y no desentonó, ayudó para que Melec arrastre marcas y de esa manera complicar a Barcelona. Brian Alcucuangulo, un jugador importantísimo, no está todavía al 100% de su nivel, pero en el primer gol de Melec es vital. La manera en la que le retrocede la pelota para que Ayrton venga desde atrás y patee contra el arco de Máximo Vanguera, fue importantísimo, ya se siente la diferencia cuando está el Brian en la cancha. Sin duda que el goleador del bombillo es él, es el hombre 9 con el que Melec se puede sentir tranquilo. Esperemos que de a poco vaya recuperando su nivel futbolístico porque el año pasado quedó demostrado todo lo que él puede hacer como goleador para el club Sport Melec. Ahora que ya pasó el clásico del astillero, tenemos que analizar qué es lo que queda. Todavía hay 7 partidos por ser disputado de estas 22 fechas que conforman la primera etapa. Vamos a ver cómo le ha ido en primer lugar en lo que fue el mes de mayo. Revisemos estos han sido los resultados. El 6 de mayo, Melec visitó a Sociedad Deportiva Aucas, fue derrotado por 2 a 0. Luego, en la siguiente fecha, Melec derrotó a Delfín 2 a 1 en el Capuel. Después de eso, por Copa Libertadores, Melec fue derrotado 2 a 0 por Flamengo en el Estadio Maracaná. Al volver a casa, Melec recibió a Independiente y lo derrotó por 2 a 0. Después vino el partido final de Copa Libertadores, en donde Melec fue derrotado en casa por 3 a 0. Y este domingo, Melec recibió a Barcelona por el Clásico del Astillero. Este ha sido un mes de altibajos el que tuvo Melec durante el mes de mayo. Deja algunas cosas interesantes, deja a la vez también muchas dudas. Hay cosas por corregir. Vamos a revisar quiénes son los goleadores que tiene actualmente la escuadra millonaria dentro de su plantilla. Brian Angulo en total tiene 35 goles, hizo 10 goles en el 2016, en donde no era titular todavía. En el 2017, en esa maravillosa segunda etapa, hizo 16 goles y con eso Melec quedó campeón. Y en lo que va del 2018, a pesar de haber estado lesionado, lleva ya 9 goles, que es una buena cifra y que esperemos que ahora que ya está recuperado siga aumentando. Ayrton Preciado lleva 25 goles. En el 2017, primer año que estuvo en Melec, anotó 17 goles. Fue el jugador que más goles anotó en Melec, por eso fue incluso el jugador del año. Y en este 2018 lleva 8 goles. Es una de las cartas ofensivas más importantes. Esta es la dupla ofensiva del Club Sport Melec. Vamos a revisar ahora qué es lo que tiene pendiente Melec por disputar. Sabemos que quedan algunas fechas en casa. El próximo fin de semana, Melec tendrá que recibir a técnico universitario de Ambato. Después, Melec tendrá que visitar a Liga de Quito. Así que saquen la calculadora, Melecitas. Vamos a ver cuáles son los partidos que nos quedan para ver si es que hay alguna chance o ya empezamos a pensar nomás en la segunda etapa. En la fecha 16, el Club Sport Melec recibe en el Estadio Capuel a técnico universitario de Ambato. En la fecha 17, Melec visitará la Casa Blanca, el Estadio de Rodrigo Paz Delgado, ante Liga de Quito. En la fecha 18, Melec recibirá a Universidad Católica, complicado rival. En la fecha 19, Melec visitará el Estadio Alejandro Serrano, en Cuenca, para enfrentar al Deportivo Cuenca, ya dirigido actualmente por Guillermo Sanguinetti, exentrenador de Delfín. En la fecha número 20, Melec recibe del local a Guayaquil City. En la fecha 21, el Bombillo visita el Estadio Bellavista para enfrentar a Macará. Y para cerrar la primera etapa, Melec recibe en la fecha número 22 a El Nacional. ¿Qué dicen ustedes que están viendo la transmisión? Estos partidos están muy complicados, está difícil el panorama, nos olvidamos ya de pensar en esta primera etapa o todavía hay chances. Sin duda, la afición millonaria de todas maneras estará presente, siempre alentando a Melec. El Bombillo ayer se enfrentó con el equipo más popular, pero Melec es el equipo más taquillero. Es el equipo que en el 2017 más boletos vendidos tuvo y a pesar del día miércoles haber recibido una goleada de 3 a 0, metió 35 mil personas la noche de ayer en un clásico del astillero. No está en duda la fidelidad del hincha millonario y por eso contamos con que en todos los partidos que quedan por disputarse tanto en casa como de visita, esté presente el aficionado millonario para brindarle la electricidad al Bombillo. Bueno, muchísimas gracias por su sintonía. Esto ha sido todo por el día de hoy. Ya hoy día fue presentado Mariano Soso en rueda de prensa. Mañana vamos a tenerles también información de su primer entrenamiento dirigiendo ya al campeón ecuatoriano. Así que no se pierdan nuestro programa. No se olviden, esta semana vamos a sortear ya la camiseta de los 89 años. No se olviden, lo primero que tiene que hacer es entrar a melexista.com, suscribirse en nuestro canal de YouTube y muy pronto le vamos a decir cuál es el segundo paso para participar por esta camiseta de los 89 años. Un abrazo grande, nos vemos mañana. Chau, chau. Es imposible poder defraudar a una hinchada lista para gritar. Chau, chau. Tú alimentas nuestro corazón, con fe todos lo vamos a lograr.